Empleados del sector del área de enfermería, vio analistas y técnicos demandaron del gobierno el cumplimiento de los acuerdos contraídos con estos en el año 2016 donde a la fecha más del 30% de dichos acuerdos no se han materializado activos seguros médicos para los pensionados y los jubilados de nuestro país la construcción de un centro de salud especializado destinado para la exclusividad de los trabajadores de la salud un proyecto habitacional para el sector salud y un proyecto habitacional para los jubilados y los pensionados la entrada en vigencia de la atención primaria aseguran que se hace necesario que el gobierno cumpla con la entrega del 5% al sector salud para que puedan hacer frente a los problemas que enfrenta este sector incluido la falta de personal insumos y nuevos centros de salud